¿Será que estoy grabando? No, pero no se ve mucho Sí, está grabando y va corriendo ¡Qué arrecho! Se me paran los pelos Acércalo más ¿Estoy grabando? Sí, ahí se ven, míralo Sí, ahí se ven, ¿viste? Primo, esto es para ti, primo Creo que son unas naves espaciales, primo Aquí en las cordilleras de Chile ¿La estás viendo como están suspendidas arriba de la cordillera? O sea que no se ven bien ¿Lo viste, primo? Te lo voy a mandar a ese video Estoy impresionado, 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 primo Qué espectáculo Ya se fue una Y eso, ¿sí? Estoy impresionado, 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 pero es un centro de dólares Estadual que siempre tuvieron un poco de victoria Y buscando dos mujeres Ganían a esa segunda vuelta Todos los últimos Porque, como varios, se pagaron cerca de millones de personas Menos que la primera vuelta Era el impacto y el mismo Se vinieron en este mandataje Son extrañas, ya se fueron.